El gobierno lo hacemos mejor, entregó dotación a cuerpos de bomberos de 13 municipios del Cesar. Bueno, el gobierno de lo hacemos mejor, liderado por el gobernador Monsalvo hoy, el gobernador encargado Andrés Mesa, siempre ha estado en condiciones y también voluntad de atender el llamado de nuestros cuerpos de bomberos. Es así como hace poco tuvimos la entrega del carro escalera, una inversión muy importante para el cuerpo de bomberos de Valladolid Par. Y hoy estamos haciendo entrega de una serie de elementos necesarios para la buena prestación de este servicio esencial a los 13 cuerpos de bomberos del departamento de manera equitativa, en acuerdo con ellos, atendiendo sus necesidades de la mano de los comandantes. Hoy, desde la Secretaría de Gobierno, en articulación, con gestión del riesgo, hace el buen uso un poco más, una inversión de un poco más de 800 millones de pesos para hacer esta entrega de estos elementos como son cascos, mangueras, extintores, todo el equipo del traje, protección, toda la protección y todos esos elementos básicos que requieren para esa prestación de ese servicio esencial, que tanto bien nos hace en el departamento y que nos ayuda en todos los procesos de gestión del riesgo que podemos liderar y que en el territorio hoy se está sintiendo, como fue la estadística que hoy disminuye los incendios de cobertura vegetal, de acuerdo a todos esos talleres de prevención que hemos estado haciendo y que también el clima ha colaborado un poco porque este año han sido un poco más intensas las lluvias. En estos elementos queda totalmente expuesto nuestro bombero, entonces de ahí la complacencia que la administración departamental nos apoye con estos elementos de protección personal, porque directamente es para que el bombero pueda atender el incidente donde está involucrado el fuego, porque hay otros elementos de protección que son para atender estricaciones vehiculares, para atender abejas, etc. Pero aquellos donde está el fuego involucrado, estos son elementos esenciales, que sin ellos no es posible atender estos incidentes. Sí, comentaba en anterior entrevista que los elementos de protección personal para los bomberos tienen una vida útil. Ponía el ejemplo de los estructurales, que son los amarillos que ustedes ven, ellos son expuestos a incidentes con fuego y alto fuego, entonces en la medida que están expuestos hay que estarlos revisando, haciéndoles control de calidad para ver si todavía están aptos para que el bombero entre con este equipo. La norma dice que hay que cambiarlos cada cinco años, pero lamentablemente en Colombia en general no contamos con los recursos para hacer estos cambios cada cinco años. Se hacen cada vez que es posible, esta vez que la gobernación nos está apoyando en su administración, con estos elementos, por eso nos sentimos muy complacidos y muy agradecidos con la administración. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!